Hoy quiero escuchar tu corazón latir Oigo el ruido de la noche, el tic tac del reloj Que se hace lento por ti Hoy quiero partir la cuerda de mi guitarra Solo suena en sitio y baila el compas de la maraca que toca la machine Hoy quiero salir, a dar una vuelta por la luna A ver si encuentro tu rastro, el sonido de tus pasos que se alejan de mi Y si te veo venir, todo se hace una maravilla No noto la mascarilla ni me puedo a la distancia porque sé que está aquí Vive dentro de mi alma, no hay descanso, ya no sirve He roto en pedazos la esperanza que me diste Cósele un remiendo con un beso que estoy triste Vive dentro de mi alma, no hay descanso, ya no sirve He roto en pedazos la esperanza que me diste Dame de tu medicina, que en el alma tengo un quite Voy corriendo hacia ese lugar, de Santana a la soledad La longuera y el puente azul, avenida la libertad Voy corriendo a donde te han visto, desde el Padre al Santo Cristo Llegaré a donde estás tú, por su orangela de la cruz Vive dentro de mi alma, no hay descanso, ya no sirve He roto en pedazos la esperanza que me diste Cósele un remiendo con un beso que estoy triste Vive dentro de mi alma, no hay descanso, ya no sirve He roto en pedazos la esperanza que me diste Dame de tu medicina, que en el alma tengo un quite Dame de tu medicina, que en el alma tengo un quite Dame de tu medicina, que en el alma tengo un quite Gracias por ver el video.